¡Ajá! 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 que el río, el cielo, el tiempo y más calorés. Si el sol puede decir que desaparecen esas nubes, a un cuadro de miel. Los que quieran saberla, toma el cielo, toma tu beso. Toma el que son. ¡Fuera! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no